Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. La ortiga mayor o ortiga verde también sirve para la potencia sexual. Aumenta los niveles de testosterona libre y es rica en beta-citosterol, el ingrediente que tiene el sopalmeto, que es una grasa vegetal que bloquea la 5-alfa-reductasa. Es el paso que transforma la testosterona libre en dihidrotestosterona. Entonces, aumenta los niveles de testosterona libre bloqueando la 5-alfa-reductasa por tener abundante beta-citosterol. Es una grasa vegetal que baja el colesterol, tiene efecto antilipidémico. Prácticamente es un esteroide. Es una grasa con estructura de esteroide. Y además, esta ortiga mayor que se le llama ortiga verde, que es de la familia de las úrticas, úrtica dioica, así se le llama, úrtica dioica, en inglés se llama stinging nettle. ¿Por qué se le llama stinging nettle? Porque la hoja tiene como unos vellitos que cuando tú lo rozas con la piel, te da urticaria, porque tiene un ácido en la piel. Esa es la que se llama la pringamosa, que es la misma familia, ¿no? La pringamosa que alguna vez ustedes la rozaron y le salieron ronchas, una urticaria. Esta es una planta que se conoce con el nombre de ortiga verde, ortiga mayor o úrtica dioica. Se utiliza para aumentar la potencia sexual, para incrementar la líbido, la masa muscular. La testosterona se produce un 90% en los testículos, el otro 10% en las glándulas que están encima de los riñones, las glándulas suprarrenales. Otra cosa importantísima que quiero que entiendan, después de los 45 años, la testosterona, normalmente la testosterona se une, una porción de la testosterona libre se une por lo general a una proteína. Se llama proteína o globulina fijadora de hormona sexual. Cuando esta proteína se une a esa testosterona libre, prácticamente la vuelve inútil, no es biodisponible. Esta unión de esta testosterona con esta proteína, que es una glicoproteína, que se llama una proteína fijadora de hormona sexual, aumenta esa unión en un 40% después de los 45 años. A medida que vamos avanzando en edad, esa capacidad de esa testosterona libre, de unirse a esa proteína fijadora de hormona sexual, aumenta un 40%. Esa es la relación que hay después de los 50 años que se empieza a perder masa muscular y la libido empieza a bajar, o sea, el apetito sexual. Pero es porque la testosterona libre se une a esa proteína y si se une a esa proteína, se vuelve inútil, ya no puede ser biodisponible, no puede ser utilizada por el cuerpo. Es importante nosotros tener esta testosterona libre. Una de las maneras es con el betacitosterol de la ortiga, que también lo tiene el Zopalmeto, y muchas de estas plantas que potencian el rendimiento sexual. Esta grasa vegetal, el fitosterol, que se llama betacitosterol, bloquea el paso de la testosterona libre al dihidrotestosterol. Esa es una. ¿Qué bloquea? La 5-alfa reductasa, que es la enzima que hace ese paso. Eso bloquea la ortiga. Al igual que el Zopalmeto. Además, esta ortiga mayor, ortiga verde, tiene unas lectinas, isolectinas, unas proteínas especiales, que hacen que esa unión de la testosterona con esa proteína fijadora de hormona sexual no se lleve a cabo. Entonces, se ha desplazado de esa proteína fijadora y aumentan los niveles de testosterona libre. Por eso es que aumenta prácticamente el apetito sexual y la masa muscular. La testosterona prácticamente es una hormona afrodisíaca que actúa en el cerebro como hormona afrodisíaca y que actúa como hormona anabólica, o sea, construidora o constructora a nivel del músculo y del hueso. Ella construye músculo. Pero si no hay, está fijada a la proteína fijadora de hormona sexual, se vuelve inútil, se vuelve no biodisponible por el cuerpo. Entonces, a veces cuando el ser humano llega a 60, 70 años, a veces no es que no está produciendo testosterona, sino que aumenta la unión de la testosterona con esa proteína fijadora. Incluso hay señores de avanzada edad que se ponen en reemplazo hormonal con testosterona inyectable y tampoco tienen un efecto deseado como ellos quisieran y es la razón por la cual inmediatamente que inyectas la testosterona, esa testosterona va y se une a la proteína fijadora de hormona sexual. Entonces, a veces no es que no se esté produciendo testosterona, sino que la testosterona libre se está uniendo a esa proteína fijadora de hormona sexual y con la edad va aumentando esa unión. Entonces, vamos perdiendo esa testosterona libre y la líbido empieza a bajar. El apetito sexual empieza a bajar, la masa muscular empieza a bajar. Esa es la relación que hay que después, en avanzada edad, la masa muscular empieza a disminuir. Pero hay muchas maneras de elevarlas, ¿no? Con todas estas plantas y todos estos suplementos que yo les estoy diciendo. Tomen el sopa al menos, tomen esta úrtica dioica que en inglés se llama stinging nettle. Stinging nettle, sting, que es que puya. O úrtica dioica o ortigo mayor u ortiga verde. Y tiene muchos efectos. La ortiga es depurativa, es diurética, es antianémica, es calmante, astringente, es cicatrizante, es hemostática, no deja sangrar, antianémica, cicatrizante. Tiene muchas funciones. Diurética, depurativa, se usa mucho para limpiar, ¿ok? Para eliminar toxinas también. Entonces, yo te la recomiendo mucho porque es muy buena, la verdad. No tiene efectos secundarios. Y esta es otra opción más para mejorar la potencia sexual, para aumentar los niveles de testosterona libre, para mejorar el rendimiento sexual en los hombres. Y la puedes combinar con todos estos suplementos que te estoy diciendo. Ortiga mayor, ortiga verde o úrtica dioica. En inglés, stinging nettle. Así que si ustedes quieren que yo les ayude a regenerar su apetito sexual, que bien puedan. Tenemos capacidad, somos expertos en la materia. Yo consumo todas esas plantas, querido público. Todas, absolutamente todas las he probado y las consumo actualmente. Porque uno tiene que hacer mantenimiento, querido público. Eso no se lo enseñan a nosotros. A nosotros no nos enseñan a mantenernos jóvenes, a mantenernos sanos. Entonces, es importante todos estos consejos. La persona que quiera una asesoría, un coaching, o quiera que lo ayudemos a regenerar su apetito sexual, su rendimiento sexual, su fertilidad, sus ganas, su líbido. Llámenos a los Whatsapps 300-390-6262 y 300-389-0052. Llámenos desde Estados Unidos gratis al 561-594-7885 y 561-247-9281. Te lo dice el Rey del Colo.